MEPIÑANO Melpiñano se encuentra en la parte central de la provincia de Lecce y es uno de los municipios que forman la isla lingüística helenófona llamada Grecia Salentina. Haciéndose famoso en los últimos años gracias al Concertone della Notte della Taranta, Melpiñano es parte del Club de las Aldeas Auténticas de Italia y de la Asociación Comuni Virtuosi. Las bellezas genuinas del centro histórico y de los monumentos artísticos, junto con la vitalidad cultural y la hospitalidad de la comunidad de Melpiñano, atraen a miles de visitantes cada año. La economía agrícola que ha animado a la sociedad de Melpiñano durante siglos sigue siendo evidente en los vastos fondos de olivares. Las culturas se mezclan sinérgicamente con la arquitectura rural en formas relacionadas con la cultura campesina, como las paredes de piedra seca y las payare. En estos espacios rodeados de vegetación, todavía es posible admirar estructuras importantes vinculadas a la antigua sociedad agrícola. Ejemplar es la granja Sanloi o Santeligio, que se remonta al 1576. En la fachada, los signos típicos de las fortificaciones defensivas aún son evidentes, como la caditoia característica, situada en la parte superior de la abertura principal. Cerca del edificio todavía está la Torre del Palomar, utilizada en el pasado para el suministro de carne y la cosecha del guano, un precioso fertilizante natural. El campo alberga varias canteras de piedra, distribuidas en dirección al municipio de Cursi. En la jerga se les llama tallate, y durante siglos se han utilizado para la extracción del lechizo, la materia prima de la arquitectura y esculturas más importantes del Salento. La piedra de leche es de origen cacáreo y pertenece al periodo mioceno, cuando el Salento, hace millones de años, fue sumergido parcialmente por las aguas. Es la simplicidad del procesamiento de esta piedra lo que ha permitido el florecimiento del barroco de leche en el área del Salento. No es coincidencia que el lechizo sea el protagonista del antiguo centro de Melpiñano, enfatizado por las refinadas y elegantes tallas barrocas. Gracias. 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 Gracias.